Música Y cuento que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Y el día que cae con fe en mi cristal Me siento vacía si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento supo tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré 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 como se espera el amanecer